La pregunta 3 habla de declarar cuatro áreas geográficas del país como de interés nacional que abarcan nueve provincias para erradicar la minería ilegal. Todo el país es de interés nacional y eso no lo podemos segregar y eso no tendría ningún efecto jurídico en la realidad. Lo que sucedería más bien es que con esa cuestión podrían dejar sin efecto ciertas concesiones mineras que a criterio de alguien supongo yo que deberá haber una reglamentación para que con criterio, con elementos jurídicos y probatorios se pueda declarar esta situación. Eso ya lo contempla la ley actual. Según el gobierno esta declaratoria permitiría revocar concesiones mineras para garantizar el correcto aprovechamiento de los recursos minerales y combatir al crimen organizado. Lo que causaría esto más bien es una inseguridad jurídica con lo cual se disminuiría aún más la carencia de capitales externos. El presidente de la Cámara de Minería de Loja, Fabián Rodríguez, señala que para los casos en los que se determina presencia de grupos irregulares existen normas. Ahí el Estado tiene que ir y controlar y sacar a esa gente porque debe haber un responsable, un concesionario minero de que está permitiendo eso o en su defecto lo han invadido. Para cualquiera de estas formas existe la ley. Las provincias mencionadas en la pregunta y anexo correspondiente son Esmeralda, Scarchi, Imbabura, Napo, Zamora, Chinchipe, Morona, Santiago, Azuay, El Oro y Loja. La gente ve una labor minera e inmediatamente tienes el título de minería ilegal. Se podría hacer un trabajo parecido con buenos resultados, con dejar bien terminado el trabajo, con un plan de cierre adecuado, pero existen una serie de elementos en los cuales el mismo Estado no tiene el control de este tipo de cosas. De allí que ratifica su sugerencia presentada hace algún tiempo, buscar legalización de quienes cumplen las normas. Ahí el Estado va a saber exactamente quiénes son y con cuántas personas trabajan y todos los demás elementos, cuánto pagas de impuestos, cuántos trabajadores tienes afiliados al seguro. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.